Yo sé que Pedra esconde una maldad, no sé cómo hacer, no sé cómo manejarla. Agustín, tu hermana está tomando muy mucho, ¿por qué no te fijarías? ¡Aquí te parás! ¡Para que te está contenta! ¡No, acá, pelón! ¡Dale, soy libre! ¡Déjame una vez libre! ¡Estoy libre! ¡Dale! Si Laura va a vivir con Clarita en el suyo, yo quería vivir allá. Quizás no se lo lleva. Vos me haces mal a mí. Eso es mentira, que si no en la casa no te hago, ¿no? Ay, ya pará. ¿Qué te pasa? ¡Yo no me quiero, Elanzur! Es que no vas a ir a ningún lado que vos no quieras. ¡Yo no sé a quién creerle! A tu corazón le tenés que creer. Momentos decisivos en Los ricos no piden permiso. ¿Qué pasa, hijita? No sé quién soy. Te amo. Martes 21 a 30 en El Trece.